Saludos a todos nuestros amigos de Metro Puerto Rico. Estamos hoy con la secretaria de la familia y presidenta del Comité PARE, Carmen Ana González Malás. Secretaria, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por tenerme y por la invitación. Gracias a usted. Y quisiera comenzar aclarando un poco que el Comité PARE son las siglas para el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, que se estableció como parte de esta Declaración de Emergencia por Violencia de Género en la isla. Así que quisiera empezar, secretaria, si nos pudieses explicar un poco, en arroz y habichuelas, qué es el Comité y cuáles son sus funciones dentro de esta Declaración de Estado de Emergencia. Pues mira, el Comité realmente está compuesto para atender lo que es la violencia de género, proveer una manera en la cual las agencias de gobierno, el sector de las organizaciones sin fines de lucro, el sector privado, la academia y los medios de comunicación, podamos tener en una mesa abierta y discutir cuáles son las necesidades, cuáles son los proyectos que se han estado implantando y las iniciativas, cómo se van a estar dando de una manera totalmente integrada para que no haya duplicidad de servicio y el servicio sea totalmente efectivo y adecuado a la víctima o a sus menores o a la familia y, en general, pues a la sociedad, obviamente. Y también, entonces, identificar los fondos para que esas iniciativas y esos proyectos se puedan llevar a cabo de una manera total y cumple también o incluye un oficial de cumplimiento para que realmente se evalúe que siempre y en todo momento todas esas iniciativas y esos proyectos se den de la manera adecuada. Y ya el comité terminó de formarse con las organizaciones y con sus representantes. ¿Usted está conforme con ese grupo final? ¿Cree que representa uno diverso y con múltiples voces? Totalmente complacida, totalmente honrada y orgullosa del compromiso y la dedicación. Y, sobre todo, pues ya se convierte en una vocación, no tan solo de las personas representantes de las agencias, sino que sabemos que las organizaciones tienen realmente un compromiso y una dedicación increíble. Aparte de que ellas conocen y ellos conocen muy bien cuáles son las necesidades, proveen servicio más directo y conocen muy bien a sus comunidades. Y, entonces, en términos de academia y de los medios de comunicación, también tenemos unas personas sumamente competentes, con vasta experiencia, con mucho conocimiento y mucho compromiso para trabajar de manera, de nuevo, integrada en el insumo de las necesidades y cómo, entonces, afrontarlas y atacarlas. Claro. Y mañana miércoles será, si entiendo bien, la primera reunión del comité. ¿Ya se han adelantado algunos trabajos que se tienen agenda para esta primera sesión? Pues, mira, durante el tiempo que estuvimos en el proceso de componer el comité, pues, como presidenta del comité, sí estuve manteniendo unas reuniones, pues, con alcaldes, con personas de las agencias, con diferentes sectores, también con academia. Así que, en todo proceso, siempre hemos estado manteniéndonos activos en que esta próxima reunión se dé de la mejor manera, tengamos un insumo previo a tener esta reunión, y tener una agenda bastante completa que nos dé esta base para, entonces, iniciar completamente los procesos como comité, como tal. Claro, que sería como recibir los insumos de todos los que hacen parte del comité para, entonces, desde ese punto empezar a hacer los trabajos. Para eso, entonces, también será mañana, sí. Ok. Y, entonces, también previamente se había comunicado que usted se había estado reuniendo con agencias del gobierno para que identificaran a sus representantes dentro del comité y promover también, que hace parte de la declaración, que identifiquen el presupuesto para atender la emergencia. ¿Cómo va ese proceso? ¿Ya las agencias han realizado la selección de esos recursos y el trámite para identificar el presupuesto? Pues, mira, como bien trae esa reunión de orientación e información era para eso mismo, identificar los representantes de las agencias que tuvieran todas las competencias y, sobre todo, también el tiempo para dedicarle a esta orden que es esencial, el tiempo también para evaluar y que se cumpla todo lo que se está proyectando. Aparte de eso, sí, la identificación de fondos es vital. Así que ya eso está pautado para que se pueda discutir mañana plenamente y es parte de la agenda de las reuniones de mañana. Y, entonces, ya cada agencia también seleccionó a la persona que les va a representar en el comité mañana. Ya, cada agencia tiene sus representantes, sí. Igual que las diferentes organizaciones, pues, como saben, al ser la orden ejecutiva un documento vivo, se decidió, entonces, para poder dar más participación y tener más insumo, se aumentó de cinco organizaciones, perdón, de tres organizaciones a cinco, y se está dando también una oportunidad, se está ampliando, a que haya unos subcomités para que trabajen ciertas divisiones esenciales para trabajar con la violencia de género. Aparte de, se le va a poder dar también la oportunidad de, pues, presentar como ponencia, así como si fuese una vista, o presentar por escrito la ponencia de cualquier individuo o organización individual que quiera también proveer información y soluciones. Sí. Y usted, como presidenta del comité, ¿tiene en mente, tal vez, alguna prioridad de los trabajos que se deban, o sea, algún tema específico relacionado a la violencia de género que usted crea se deba atender primero como parte de los trabajos del comité? Pues, mira, bien, como trae las siglas del comité, prevención es esencial. Lo que es educación, siendo de los menores, es esencial. Aparte de eso, el manejo de los casos y de las órdenes de protección, el diligenciamiento, también es uno de los puntos más importantes por los cuales partir. Pero, de nuevo, mañana, mañana vamos a estar hablando un poco más sobre las necesidades. Hay muchas prioridades, pero hay que mañana, entonces, verificar con todos los representantes de todas las agencias y de las organizaciones cuál realmente es el primer paso que tiene que ser esencial para poder, entonces, convictuar con las demás. Claro, y entonces, sobre esa misma línea, ¿cuáles son sus expectativas en cuanto a la misión y los trabajos que se realicen? Tal vez usted como secretaria, pero también como presidenta del comité. Pues, mira, mi expectativa es un trabajo totalmente integrado. Tener una mesa abierta, honesta, transparente y genuina sobre lo que son las necesidades. Yo creo que tenemos unos representantes y unas agencias, y en las agencias y en las organizaciones, que estamos totalmente alineados en trabajar en equipo. Y yo creo que eso es la primera expectativa. Si no trabajamos integrando la identificación de necesidades y los recursos que cada agencia y cada organización y el sector privado tiene para proveer, pues, no vamos a poder, entonces, cumplir completamente con lo que es nuestra misión, que es erradicar la violencia. Así que mi expectativa mayor es tener una reunión totalmente alineada en una misma misión, y en eso estamos todos de acuerdo, y eso se ha visto a través del proceso. Y aparte de eso, pues, identificar las necesidades, identificar los recursos, aquellas agencias, organizaciones, o los diferentes sectores que no cuenten con ciertos recursos, pues, entonces, las otras agencias y las otras organizaciones, complementar con los que ya sí tienen. Igual con el insumo y igual con la información. Las estadísticas son esenciales. Así es que contamos también con el Instituto de Estadística y otras organizaciones que también nos van a proveer ese insumo tan importante. Y la manera y las herramientas que vamos a utilizar para que esa información de esa data estadística que necesitamos, no tan solo para identificar cuáles son las prioridades y cómo atacarlas, sino también evaluar cómo se han estado dando estos proyectos y solicitar también, que es esencial, a través de diferentes propuestas, fondos adicionales para continuar proveyendo servicios de prevención e intervención para las víctimas y los menores y las familias en general. Muy bien, secretaria. Y hay una preocupación, tal vez, entre muchos de los comentarios que recibimos de nuestros lectores, y es cuáles serán esos esfuerzos para que la declaración de emergencia no se quede solamente en un documento, sino que hayan cambios visibles en la sociedad. Tal vez, ¿qué se hará desde el comité? ¿Cuál sería su respuesta a estas personas que sienten que esto se puede quedar simplemente en una declaración vacía y no en un cambio tangible para la sociedad? Sí, no se va a quedar así. Y en eso yo creo que lo más importante es la composición del comité. No tan solo están las agencias de gobierno que prestan servicios relacionados, que tienen una misión hacia las víctimas y los menores y las familias, sino que también, pues, por ejemplo, está la Oficina de Procuradora de la Mujer, que sabemos que no tan solo presta diferentes y tiene diferentes iniciativas y proyectos, sino también es fiscalizadora, en que todos estos proyectos se cumplan. Aparte del Oficial de Cumplimiento y aparte de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, que tiene un gran compromiso, como siempre lo ha tenido. También tenemos las organizaciones y tenemos al sector privado, que todos entonces vamos a estar pendientes a que todo esto se esté cumpliendo. Y lo que no se esté cumpliendo por falta de recursos o por falta de necesidades apremiantes, las demás organizaciones y agencias y el sector privado va a estar entonces proveyéndose. Así que realmente vamos a estar todos trabajando en equipo, pero sí, entiendo la preocupación, estoy de acuerdo en la preocupación, pero la composición del comité es tan variada y ha sido tan vocal en la necesidad de cumplir, que yo te aseguro que esta orden ejecutiva se va a cumplir y va a tener resultados, va a tener un gran impacto, no tan solo en las víctimas y en las familias, sino también en la comunidad y en la sociedad en general. Claro, y eso es lo más importante, poder ver ese cambio visible. Y ya para finalizar, y hablando con organizaciones precisamente que han sido tan vocales sobre la declaración de emergencia, y es que tal vez no fue tan clara en el cuanto que se va a hacer en la educación con perspectiva de género o atención de los transfeminicidios, ¿es un tema que se abordará en los trabajos del comité? Totalmente, esta es la orden ejecutiva, esta siempre ha estado en la plataforma de gobierno del gobernador, es una prioridad del gobernador trabajar con lo que es la perspectiva de género y en términos de la socialización de nuestros menores, la resolución de conflictos, la igualdad de oportunidades o la equidad de género, todo esto va a ser parte, y sí, ciertamente, por eso es tan importante la diversidad del comité y en el insumo que nos está proveyendo, que también somos entonces consultores nosotros mismos en lo que va a ser importante para llevar al currículo la perspectiva de género, y no tan solo en el currículo académico, sino también en lo que son los medios de comunicación, el mensaje que estamos llevando, la aplicación de esa información, la práctica en el día a día en los servidores públicos y en las personas que ofrecen servicios, volvemos, en las organizaciones y en el sector privado. Claro, y ahora sí ya, esto es lo último para terminar, claramente la erradicación y la disminución de la violencia de género es un trabajo que toma mucho tiempo, y ha tomado mucho tiempo, pero ¿hay alguna clase de línea del tiempo que ustedes tengan preestablecido para decir a tanto tiempo queremos llegar a tal meta, en un año o en dos años queremos ver a Puerto Rico en este punto después de esta declaración? ¿Qué se ha pensado sobre esa línea? Pues mira, esa es una pregunta sumamente importante, como sabes no hay una manera, no hay un número, no hay un porcentaje en específico en ninguna de las áreas que uno pueda decir, pues el impacto es de tal magnitud. Por ejemplo, las órdenes de protección o los delitos que se están informando a través de las estadísticas de la policía, eso no necesariamente nos está refiriendo o nos está reflejando si de verdad la violencia de género está minimizándose o si la utilización de violencia en todas sus modalidades se está minimizando. Eso es algo que sí lo vamos a estar trabajando mañana como consultores también, está el Instituto de Estadística como te traje, pero hay otras maneras también de poder evaluar cómo esa violencia va a estar disminuyéndose y poco a poco eliminándose. Sí esperemos que en los próximos años, nuestras próximas generaciones puedan preguntarnos qué es la violencia y ya eso no sea parte de nuestro lenguaje. Pero no hay un número, no hay ahora mismo una manera específica de que te pueda contestar cómo, sino vamos a estar trabajándolo también a través del proceso de las diferentes reuniones que vamos a tener del comité. Perfecto, pues muchas gracias por su tiempo secretaria y quedamos todos atentos a estos trabajos del comité. Muchas gracias. Muchas gracias Salome y siempre a sus órdenes.